Los taxis no llegan al barrio 25 de diciembre de la cooperativa 3 de abril. Las condiciones de los accesos viales generan dificultades. Por ello, Janet Barre debe caminar varios metros con las compras de la semana. De aquí, de la feria. ¿Y los taxis no entran? Pocos son los que entran por acá. ¿Qué argumentan? Que la vía está dañada, nada más. Debido al deterioro de la capa de rodadura, ni siquiera llega al lugar el carro de la basura, lo que genera otro problema a los vecinos, explicó Irmangulo. Los carros de basura no pasan por este sector. Por ejemplo, yo vivo en este lado, por aquí no pasan los carros de basura. ¿Y eso qué tipo de dificultades le ha generado usted? ¿Tiene que movilizarse? Claro, tenemos que venirnos para acá o ir a dejar la basura allí a la esquina o para acá, o andar atrás del basurero que nos esté llevando la basura. Iván Calderón vive 14 años en el sector. Durante este tiempo escuchó ofertas de mejora que nunca se ejecutaron. Recalcó que si se interviene este acceso podría ayudar a descongestionar la avenida Abram Calasacón. Un atajón va a ir para, digamos. Claro, sería un común va a ir para, digamos, salir del anillo safique a Abram Calasacón al juzgado. ¿Y eso ayudaría a la movilidad? Claro, bastante, bastante descongestación a lo que es el anillo Abram Calasacón, incluso en las otras calles arterias. Aún no pierden la esperanza de que en algún momento se ejecuten los trabajos requeridos en el sector que beneficiará a las más de 100 familias en el sitio.